Vocabulary Conmigo aprenderán hoy algunos términos que se usan en la primera fase de Work and Travel, o sea, cuando estás investigando dónde quieres ir y tus primeras contactos con la agencia que te va a ayudar a hacer el programa. Job Fair es cuando hay una feria de todos los empleadores que van a participar y tú vas y ellos te entrevistan. Housing. Housing es dónde vas a vivir. Exactamente si el hotel te lo da, si tu empleador te lo da, si tú lo tienes que conseguir, cuánto tienes que pagar, cuántas personas son, etc. Shadow Transportation. Eso es cómo llegas del aeropuerto al destino donde vas a vivir o a donde tu empleador te va a recibir. Simplemente el transporte. Dates of employment. Dates of employment son las fechas que están en tu contrato de trabajo, o sea, el qué día empiezas hasta qué día terminas. Wage per hour. Ah, Wage per hour. Tienes que pronunciar bien. Wage es lo que ganas, o sea, Wage per hour o es mejor dicho, cuánto ganas por hora. Overtime. Overtime es el tiempo que corre después de tus 40 horas de trabajar en una semana, ¿no? Tú trabajas 5 días, 8 horas, eso es el horario normal. Todo lo que viene después te lo pagan. Lo que ganabas por hora, más medio sueldo. O sea, si ganabas 12 dólares por hora, tu overtime por hora es 12 más 6, 18 dólares la hora. Hello. La ingeniera. Patronaje. Patronaje no tiene, este, no tiene traducción. ¿Te consideras la patrona de ley? Eso no está en la entrevista, yo no voy a hablar de mi vida privada. Job offer. Job offer es cuando ya te pasaste la job fair, te entrevistaste con tu empleador y ellos decidieron contratarte. Entonces, lo que ellos te envían es un job offer, que es la oferta de trabajo. Donde estipulan dónde vas a trabajar, qué horas, qué vas a hacer. Y eso es como donde tú te puedes avalar a lo que tú estás yendo a hacer. Mi nombre es Diana, mi nombre es Diana. ¿De qué voy a hablar? Ah, vocabulario, ¿no? Tú me vas a decir unas palabras y yo te voy a contestar. Hola. Hello. Llegué tarde porque tenía cosas que hacer en mi casa ilegal. Tienes cosas que a mí me sobra, que me estoy rascando mis pel...